hola muy buenas a todos aquí cero de nuevo el canal con un vídeo de overwatch en el vídeo de hoy vamos a conversar sobre algo que está en muchos juegos y es el sistema de ping algo que overwatch es de verdad creo yo personalmente que se beneficiaría mucho de tenerlo no me interesa que hables que me interrumpas bueno la cosa es que un sistema de ping porque sería útil tener un overwatch hay una gran cantidad de partidas que seguro hemos jugado a partida rápida o competitivo por equis razón por cualquier motivo circunstancia no has podido hablar o no puedes hablar o no has querido hablar con tu compañero por equis razón no me importa cuál haya sido o quizás tus compañeros no se están comunicando contigo quizás tú eres el que se quiere comunicar y ellos no se comuniquen y por ejemplo están fastidiando no están todos concentrados en atacar aquí el shock point el embudo y de repente le sale que se hecho una sombra por aquí atrás o uno una sombra o hay una widow maker hay una widow maker que se yo aquí atrás aquí y ninguno de tu equipo que tienen cabezas de patata se da cuenta de que hay una widow y todos empiezan a caer por esa widow maker bueno que es lo que puedes hacer puede agarrar el personaje simplemente y presionar una tecla que se yo que esté vinculado a la tecla zeta como por ejemplo está en un gran bromeo 6 y lo estaría marcando y aparecería entonces un marcador nada más un pequeño marcador de color amarillo puede ser del color que sea no importa incluso eso podrá ser incluso está personalizable que te marque la distancia también en donde está ese ping es más la distancia puede ser que no sea tan importante pero creo que así debe ser importante como que para que los demás en el equipo se den cuenta que tan lejos está ese ping de su posición actual ahora que en que nos ayudaría ese ping pero a poder señalar direcciones por ejemplo si yo digo aquí digamos que ahora sí podemos comunicarnos y decimos hay una widow a la derecha a la derecha a donde porque esto es derecha este derecha este derecha a todo hay muchas derechas mientras tanto si las reglas aquí marcamos y ya listo y nos vamos eso sería de mucha utilidad para el equipo porque así todo en el equipo saben que representa ese ping y claro ese ping se desaparecería que se yo en uno o dos segundos y desaparecería como para que no quede como spam eso está overwatch es un juego de mucho movimiento de mucha acción hay muchas cosas en pantalla muchos movimientos por ejemplo hay un hay una moira que no no debería estar acá o una briguita mejor dicho una briguita una briguita que se vino para acá y su equipo está por acá oye avisen hace un ping y hablas por comunicación ahí hay una briguita hay una briguita que está fuera de ubicación a la izquierda para y la marcas a todo el mundo va a saber qué izquierda es o tu izquierda o mi izquierda bueno más o menos esas cosas ayudarían mucho tenemos allí detrás para los marcas bueno más o menos cosas así y a lo que me llevaría a mi segundo consejo bueno vamos a darlo el segundo consejo les voy a mostrar a continuación en la pantalla un ejemplo de lo que yo no menos diría que debería ser el sistema de ping en el en el juego como pueden ver en pantalla algo limpio ahí lo pusimos menos que estaría haciendo un gesto con el dedo pero la verdad eso sería trabajo extra en el juego y la verdad no ayudaría nada tener que el personaje estuviese haciendo un gesto así que es más que todo nada más para la demostración en la en la captura que hice pero lo que sí sería importante es que un símbolo de ping claramente reconocible que no fastidie mucho en la pantalla y un contador que diga la distancia es más o menos estimada respecto a ti y el ping que ha sido marcado pero bueno lo que nos lleva a mi segundo mi segunda sugerencia que creo que es también otra cosa que ahora se le está faltando y no un mini mapa pero es algo que acompaña muchos mini mapas de first person shooters que es tener los nombres de los dos lugares donde estamos ubicados para poder hacer call outs por ejemplo un color que muy común en este mapa de hollywood es que por ejemplo esto es sala de vigilancia o aquí dice mismo seguridad pero esto es porque está en parte de la estética del mapa pero no todos los lugares tienen su nombre esta es sala de seguridad pero me he topado con partidas en que les digo mis aliados hay un road hog en sala de seguridad o sala de vigilancia en sala de cámaras ellos donde es eso no tienen ni idea esto por ejemplo que dice aquí esto es comisaría que demonios esto parece una especie de restaurante ni siquiera yo mismo soy como llamarle a esto yo diría a estos segundo piso el segundo piso al frente del punto es no tiene nombre y no sé qué es esto de verdad que no tengo ni idea qué es esto pero bueno detrás de las cajas o sea no hay nombres esto podría ser escaleras escaleras rojas todo merece nombre esto balcón como pueden ver abajo le estoy colocando o sea en este en esta parte que ya como no empecé a hablar este segundo tema ya les estoy colocando los nombres de el lugar donde estoy más o menos que sería más o menos lo que yo pienso que debería ponerse en overwatch para que no sepa más o menos que a qué llamarle a qué lugar y así decir por ejemplo hay un oponente aquí a la izquierda en vez de ser un comando vago a la izquierda o un poco más específico escalera izquierda podemos decir que escaleras no sé escaleras blancas por la pared que escaleras marrones que un poco tonto escaleras blancas vamos a decirle que escaleras a la izquierda esto es un poco más fácil pero que vamos a ver otro comando esto aquí podríamos decirle bastidores esto banco no sé esto sería corredor principal esto de aquí esto sabríamos que es banco aunque hay gente todavía que no sabe que esto sea que este banco estaríamos aquí interior de banco a este se le llamaría techo de banco esto creo que no necesitaría el corredor principal si un puente que está encima esto arriba del bar techo del bar sería esto techo del bar esto sería obviamente segundo piso del bar este balcón de bar esto sería bar obviamente y hay muchos callouts que así se harían mucho más fácil y no estarían como que como una regla no escrita porque actualmente los callouts o con los llamados o decir dónde está un enemigo están basados en el conocimiento personal no hay como una especie de regla que te diga esto se llama así esto se llama de la otra forma así díganle esto sería cárcel bueno porque obviamente es una cárcel pero tú cómo le llamarías entonces a no sé a este pasillo corredor de respawn si sería algo así pero en fin a lo que yo me refiero es eso de que cada lugar en cualquier mapa puede tener nombre y deberían tener nombre esto se abajo se sería ufo cosas así cosas de que uno con ver la pantalla a la esquina donde estaría puesta el nombre de la pantalla el nombre de la ubicación donde tú estás puedas fácilmente darle esa información a tus compañeros y como una información estándar en el juego todos van a saber dónde está esa esa ubicación y bueno sistema de ping y sistema de nombres de ubicaciones eso es algo que de verdad yo creo que necesitamos en el juego de forma no urgente pero sería muy agradable que lo tuviésemos para overwatch 2 pero es más o sea esto es una idea que ya ha tenido el equipo de overwatch en el pasado vamos a ver un post que hizo chef caplan hace un tiempo que decía lo siguiente esto fue para cuando salió apex legends imagínense eso fue por febrero de 2019 creo que fue no lo sé vamos a ver respawn hizo un gran trabajo con el sistema de ping en apex legends funciona bastante bien para cuando estábamos en el desarrollo temprano de overwatch también teníamos un sistema de ping similar nuestros sistemas se inspiraba en movas como league of legends y heroes of the storm eventualmente lo removimos por algunas cosas uno con seis personas en el equipo se volvía muy spam si más de unas cuantas personas lo usaban eso me imagino que a la vez se imagino que tener seis marcadores distintos en el mapa exacto considerando que son mapas relativamente pequeños sería bastante incómodo y 2 la geografía de los mapas de overwatch si como las distancias son bastante restringidas esto hacía que hacer ping hacia arriba fuera muy difícil y frustrante un ejemplo de esto es pararse en la puerta del punto a de templo de anubis e intentar hacer ping al puente encima de la puerta que da acceso al punto b las distancias de encuentro en el juego son unos de los 10 a 30 metros como referencia hay 45 metros en todo el dojo del punto b deja de hanamura en apex tiene distancias mucho más grandes que esto y mapas enormes lo cual hace mucho más fácil hacer ping ahora sí sería divertido revisar el sistema y ver si pudiéramos hacerlo funcionar esta vez tenemos algunos diseños y mejoras de personalización para la rueda de comandos que intentaremos que intentamos implementar siempre apreciamos las sugerencias y aquí se ve que en ese entonces ya estaban todavía estaban trabajando en el sistema de personalización de la rueda de comandos que hasta hace poco recibimos en overwatch o sea que estos tipos de desarrollos llevan bastante tiempo entre la concepción de la idea y su implementación en el juego claro que el sistema de ping que va a usar que bueno que debería en mi opinión y muchos otros debería utilizar overwatch no va a ser igual al de otros juegos mucho menos al de apex legends que es más complejo debido a que muchos ítems que se pueden hacer ping enemigos escudos armas localizaciones entre muchas otras cosas en rainbow six hay dos tipos de ping o uno que es el ping general que puedes hacer siempre en cualquier momento cuando estaba en control de tu personaje como el que estoy ejemplificando en la captura de pantalla que puse un modo hace un momento y el otro sería el ping que hacen los drones que marcan la posición exacta del enemigo pero es algo que no debería estar en overwatch dado que no se necesita ahora sí un comentario más reciente de jeff kaplan creo que fue de incluso de ayer mismo es el siguiente dice aún estamos experimentando con el concepto del ping que junho es un desarrollador de overwatch ha estado puliendo la idea desde hace un tiempo queríamos sacar a la luz los cambios de la rueda de comandos tan pronto como fuera posible en lugar de esperar a que los experimentos con el sistema de ping en dieran algo útil seguiremos intentando y aquí podemos ver entonces que el equipo de overwatch si en de verdad está trabajando en el sistema lo veo como algo bastante útil pero de verdad creo que es algo que debería haber estado desde hace mucho tiempo pero claro el equipo de blizzard para obras es un equipo relativamente pequeño comparado con otros juegos que son mucho más grandes como incluso creo que el de apex legend es más grande la verdad que esto todo son comentarios míos la verdad no estoy muy seguro de esto pero es algo que nos beneficiaría a todos creo que es algo que puede llegar a estar en overwatch 2 quizás no de lanzamiento pero es algo que va a estar porque en ese momento dijeron que estaban trabajando en la rueda de comandos y ya tenemos esos cambios en aquel momento no dijeron de que no iban a utilizar esos cambios o sea que no iban a implementar nunca el sistema de ping más bien dijo que dijeron que lo iban a pensar y que iban a seguir trabajando en ello y bueno el tiempo ha pasado y quizás ya tienen algo más más tangible entre ellos entre sus construcciones internas no vamos a decir que va a llegar pronto al overwatch porque es algo que si no sabemos pero serían unas buenas noticias algo que por ejemplo yo me acostumbrado mucho ya a usar el sistema de ping que para marcarle a mis compañeros en el rainbow six six cosas importantes por ejemplo hay un oponente aquí o por ejemplo ten cuidado por acá porque vienen todos o no sé y esto siento todo es situacional gente todo es situacional pero bueno ustedes díganme qué les parece estas ideas y les gustaría tenerlos en el juego digan déjenmelo en los comentarios aquí abajo y como siempre chicos denle el like al vídeo si les gustó compartanlo suscríbanse al canal si les gusta el contenido que hacemos en este canal de forma regular juego a campaña multijugador opiniones y guías sé muchas cosas que estemos haciendo aquí así que sígueme en las redes sociales estoy en twitter estoy instagram estoy en coffee y también en coffee tengo una campaña por si ustedes quieren y pueden apoyarme directamente para el crecimiento de este canal ahora sin más me despido 0% habilidad 100% suerte he sido cero y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y